Según el comentario de Prowler Roman, sería bueno analizar el capítulo más turbio de Bob Esponja por el terror liminal que hay, el capítulo del abismo. Y dado que anteriormente hablé de los backrooms, creo que esta idea me viene como anillo al dedo. Pero antes de empezar, no olvides revisar este video para saber por qué la gente piensa que Calamardo y Calamarino tuvieron una relación más que interesante. Ahora sí, comencemos con el video. El episodio 35 de la temporada 1 es conocido como Rock Bottom, o el abismo en español. Bob Esponja y Patricio terminan de tener una divertida tarde en Mundo Guante, el parque de atracciones, así que ambos se suben al autobús para volver a casa. Aunque Bob Esponja fastidía al conductor golpeándolo con su globo una y otra vez, en una escena bastante graciosa. Y Patricio compró un guante para su guante. Definitivamente el juguete que necesito en mi vida. La cosa se complica cuando ambos se dan cuenta de que el autobús se está alejando de fondo de bikini. Así es como llegan a Rock Bottom, y el autobús simplemente los deja. En inglés, el término Rock Bottom se usa para referirse al nivel más bajo que existe, que traducido sería fondo rocoso. Cuando usamos este término para hablar del océano, nos estamos refiriendo a uno de los niveles más profundos, aquel sitio en el cual solo algunos animales marinos pueden habitar. Así que volviendo al episodio, Patricio dice que este es un sitio que da miedo, porque está todo oscuro y diferente. Pero mientras Bob Esponja va a revisar el horario de autobús, Patricio logró subirse a uno que va de regreso a fondo de bikini. Pero Bob Esponja no logra agarrarlo y se queda solo en el abismo. Aquí vemos una de las escenas más emblemáticas de la serie, en donde Bob Esponja espera solitariamente el autobús sujetando su globo. Esta escena engloba perfectamente uno de los miedos infantiles más recurrentes, el cual es perderse en un lugar oscuro y desconocido, sin alguien en quien confiar a la vista. Es este tipo de detalles el que nos hacía ver lo bien escritos que estaban estos episodios. El episodio logra ser divertido con un concepto tan simple, Bob Esponja distraído por algo y perdiendo el autobús cada vez que este pasa. Y algunos fotogramas muy interesantes que nos hacen sentir soledad, aislamiento, incomodidad. Este solo es uno de los varios fotogramas que transmiten este tipo de emociones. En eso aparece un pez rojo, pero Bob Esponja es incapaz de comunicarse con él. Aquí tienen otro fragmento liminal de la misma escena. Bob Esponja siente hambre y se siente tentado por una máquina de golosinas, pero antes nos regalan otros dos fragmentos liminales bien sabrosos, que yo definitivamente colgaría en la sala de mi casa. Ahora, Bob Esponja debe comer algo de la máquina, pero cada vez que lo intenta, el autobús llega y se aleja. Pero entonces aparece un bicho verde y se roba la golosina de Bob Esponja, en una escena que quedó inmortalizada como un meme. Pero enseguida nos regalan otro fotograma liminal con la banca en soledad, una completa obra de arte. Dato curioso, la banca era Bob Esponja. Harto de esta situación, Bob entra a la oficina de autobús para saber cómo volver a casa, pero la fila es simplemente enorme. Pero cuando llega al frente, el último autobús acaba de pasar y Bob Esponja ahora está atrapado en el abismo. Me encanta la escena donde el tipo simplemente arroja el cartel de cerrado justo enfrente de Bob, algo así como diciendo, ahora es tu problema. Las luces se apagan y la estación ha cerrado. Lo bueno es que Bob Esponja tiene su linterna guante, pero de nada le sirve porque se agota la batería. Y la cosa solo empeora porque Bob escucha sonidos muy cerca de él. Mientras corría, llega al muro y entra en pánico. Pero el tipo rojo aparece solo para devolverle el globo a Bob, y en un acto de buena fe, se lo amarra a Bob Esponja y lo llena de aire para que pueda irse del abismo. Ahora la cereza sobre el pastel. Cuando Bob Esponja llega a casa sano y salvo, aparece justo enfrente de un autobús de camino a Rock Bottom con Patricio para intentar salvarlo. Al final, podemos decir que este episodio es una tremenda joya que nos entregó la primera temporada de la serie. El estilo artístico que tenían los capítulos, combinado con el concepto que se maneja, nos dieron unos fotogramas bastante interesantes, sobre todo para una época en la que los backrooms no habían tomado el control del internet. Debo admitir que, incluso solo por diversión, estaba utilizando unas IAs para mejorar algunos de estos fotogramas en alta calidad. Y el resultado me ha parecido impresionante. Y es que, ya por donde lo veas, estas son pequeñas obras de arte que puedes tener colgadas ahí como adornos. Porque no solo se trata de que sea una imagen que se vea bonita y ya, se trata que desde el momento en que alguien vea estas imágenes, sepa que pertenecen a Bob Esponja y les haga recordar este tan emblemático episodio en donde Bob Esponja queda atrapado en el abismo. Una de las cosas por las que doy gracias de haber crecido en una época en la cual la inteligencia artificial está al alcance de todos, es que... Puedo apreciar estos pequeños detalles desde un punto de vista distinto a como lo hacía antes. Solo de pensar que algunas de estas imágenes tuvieron un impacto en la psicología y en la infancia de muchas personas, me hace estar consciente de que el mundo del entretenimiento estuvo en buenas manos con episodios como este. Y no solo he hablado de los Backrooms como concepto de terror, he hablado de Coraje el perro cobarde y como esta serie también nos ha sumergido en el terror liminal de una forma tan bien lograda que muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta en su momento. Coraje es una serie a la cual le tengo un afecto increíble por lo bien hecha que estaba y por los mensajes tan positivos que contenía. Solo con recordar algunos de los fotogramas que aparecían en algunos episodios es suficiente para darnos cuenta que era una época más simple, en donde lo único que importaba era sumergirnos en un universo alterno en donde todo es posible. Me da gusto tener la oportunidad de hablar de este episodio y dedicar un video solamente para recordar los detalles que contiene. Ya sea que el ambiente que emitía Rockbottom te parezca aterrador o relajante, es algo que se siente tan nostálgico que es imposible odiarlo. Si lo comparamos con otros episodios, definitivamente no es de los más divertidos ni de los más graciosos, pero tiene un encanto único que nos hace querer volver a verlo, aun ni cuando sabemos que los colores son mucho más apagados que los de un episodio normal. Y ahora que hemos revivido este momento histórico en el mundo de Bob Esponja, dime, ¿cuál fue tu momento más memorable de este episodio? Algunas de estas escenas te transmitieron alguna sensación diferente, déjamelo saber en los comentarios.